Manejamos de azul, la tormenta la desvió Al volver el nombre bien, había perdido la razón No podrán escapar, será el precio por robar Quinto en los ocultados, todas las escaleras están subiendo El cuchillo de yo, con todo el aire y se acabó Y la sangre cambió, toda la lucha con su color No culpes a mamá, me pasa mal por matar Sos víctima de todo, de identidad No culpes a mamá, me pasa mal por matar Sos víctima de todo, de identidad No, ven, identidad No, ven, identidad No, ven, identidad Norman, me pasa muerta Norman, me pasa muerta ¡Gracias!